Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, hemos hablado del Caguán, del Caquetá, del Cauca, de Antioquia, hablemos de las goteras de Bogotá, el Páramo, del Sumapaz, ¿qué significó esa zona para las FARC? En el año 93, las FARC hicieron la famosa octava conferencia, decidieron que en 15 años se iban a tomar el poder y que para eso el 50% de la estructura tenía que estar rodeando Bogotá. Para el año 2002 tenían siete frentes, en el Sumapaz tenían cuatro, el Frente 53, al mando de Aldinéver o el Zarco, el 54, el 55 y el 52, todos al mando de Aldia Romaño. Es decir, el Hombre de las Pescas Milagrosas. El Hombre de las Pescas Milagrosas, en el año 2013 realizó la Operación Libertad 1, que terminó sacando esos frentes del centro del país. Pues muy bien, Juan Jacobo Castellanos Mabel estuvo en esa zona y habló con los miembros del Patallón de Alta Montaña que se colocó allí hace más de 15 años, precisamente para evitar esa embestida de la guerrilla de las FARC contra la capital del país. En estas montañas, ubicadas a 4.000 metros de altura en el extremo sur de Bogotá, en el Páramo de Sumapaz, Alia Romaña, uno de los guerrilleros más crueles de las FARC, formaba a más de 1.500 hombres que tenía a su mando para, entre otras cosas, bajar a secuestrar a la capital de Colombia y a la vía Llano. Pero la dicha para este jefe guerrillero se acabó en 2001, cuando el Ejército Nacional decidió instalar en este, el páramo más grande del mundo, su primer patallón de alta montaña. 1.500 hombres de la Brigada 13 llegaron a este sector que era emblemático para las FARC porque aquí tenía su sede de campamentaria Romaña, donde traía a los secuestrados de Bogotá, donde cobraba las extorsiones, donde cobraba las vacunas y donde traía a las personas que secuestraba en las denominadas pescas milagrosas en la vía Llano. Este es el bastión del Ejército de Colombia en el Páramo. El batallón de alta montaña de Sumapaz evitó que las FARC se tomaran a Bogotá. No era de poca monta el plan de las FARC para tomarse el centro del poder político y económico de Colombia. A comienzos de la década del 2000, Bogotá estaba sitiada por esta guerrilla. Eran cerca de 22 estructuras, cerca de 3.000 miembros de las FARC que querían y pretendían tomarse el poder a través de la vía armada y a través del cerco a Bogotá. Pero los valientes hombres del batallón de alta montaña entendían perfectamente su misión, lograr que las FARC se replegaran y fuera imposible para ellos mantener sus corredores estratégicos hacia Bogotá. Los militares que defendieron a la capital desde esta base perdieron la cuenta de cuántas veces los atacaron las FARC. Lo que sí recuerdan es que aquí 270 soldados murieron evitando que las FARC llegaran a Bogotá. Desafiando las alturas, los vientos y hasta la oscuridad en las noches, muchas veces los pilotos de la aviación del ejército entraron a rescatar a sus compañeros heridos por la guerrilla. Varias veces se tuvo la necesidad de entrar en condiciones adversas porque nuestros soldados lamentablemente caían en campos minados y pues son acciones de que se debe tomar la decisión de entrar porque es la vida de un compañero de nosotros. Desde hace un poco más de un año la artillería de esta base se ha silenciado. Los soldados, entre otras cosas, se han dedicado a reproducir frailejones en invernadero. Hoy tienen listos 10.000 para sembrar en una de las fábricas de agua más importantes de Colombia. Para terminar de 25 días a 30 días y ahí dura aproximadamente un mes ahí y ahí sí se pasa al cubo de tierra. Para la administración de Bogotá, el batallón de alta montaña de Sumapá sigue siendo vital para la seguridad de la capital. Por eso sus instalaciones y el equipo térmico de los soldados es permanentemente renovado. Este batallón se queda a la idea. Esa es una decisión que toma el ejército, pero nosotros le damos todo el respaldo a este batallón por el papel que ha jugado para garantizar la seguridad. Dicen los militares que esta base fue fundamental para someter a las FARC. Desde aquí se lanzaron las operaciones para romper la espina dorsal del bloque oriental, el otrora bloque más poderoso de esta guerrilla.